Música Lo que descubrimos fue un planeta extrasolar con propiedades no esperadas. Tiene una masa y radios similares a Neptuno, pero su año dura tan solo 19 horas y orbita 60 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Esto hace que tenga una temperatura sumamente alta, de casi 2000 grados. Y este descubrimiento lo logramos combinando datos del telescopio espacial TESS con observaciones posteriores realizadas desde acá, desde la Tierra, en los observatorios del norte del país. Este descubrimiento es relevante porque nuevamente viene a desafiar nuestro entendimiento de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. En específico, este planeta se encuentra en lo que se conoce como la zona del desierto de Neptuno. Aquí es una zona que en base a razones científicas y datos observacionales, no esperábamos encontrar exoplanetas. El desierto de Neptuno no es un fenómeno climático como vendrían siendo los desiertos de acá en la Tierra, sino que es una particularidad demográfica de la población de exoplanetas que hemos descubierto hasta la fecha. Si bien hemos encontrado otros planetas que orbitan extremadamente cerca de su estrella, estos tienden a tener masas muy grandes, como por ejemplo los Júpiter calientes, o a tener masas muy chicas. Un par de veces la masa de la Tierra, a esto se le conocen como los mundos de lava. Entonces, los planetas gigantes con masas similares a las de Júpiter son lo suficientemente masivos para atraer con fuerza a su atmósfera y evitar que la radiación de la estrella disperse a esta atmósfera. Por otro lado, los planetas menos masivos no atraen con tanta fuerza su atmósfera y al irradiar entonces la estrella, la atmósfera de estos planetas se dispersa y deja al descubierto su superficie puramente rocosa. Entonces, el desierto de Neptuno es la ausencia de planetas con masas intermedias, como la masa de Neptuno, por ejemplo, orbitando muy cerca de su estrella. ¿Por qué? Porque se espera que la radiación de la estrella disperse la atmósfera de planetas como Neptuno y estos finalmente queden reducidos a un puro núcleo con corteza terrestre. Ahora que ya encontramos el primero, el primero de estos Neptunos ultracalientes, es probable y posible también que encontremos más en el futuro. Lo que sí parecen ser sumamente escasos, por lo que vamos a tener que monitorear un número significativamente mayor de estrellas para poder ir descubriendo más. Pero el descubrimiento de estos sistemas adicionales nos va a permitir finalmente saber cómo es que pueden existir estos sistemas y por qué no han perdido su atmósfera. De igual manera, la realización de observaciones posteriores en este mismo sistema que descubrimos también nos podría ayudar a responder esas preguntas. Por ejemplo, estudiando la composición atmosférica y la dinámica y estructura atmosférica de estos planetas y así ver de qué están constituidos, dónde se formaron y si están perdiendo masa o no.